No, no, pero dale ¿Por qué es eso? Pero... La gran 7 y cuarto ¡Ah! ¡Ah! Ahí está No, no te traves, no te traves ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡A ver gente si no se entendemos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver, no! ¡A ver! ¡Bien, bien, bien! ¡No, la carriera! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Todo! ¡Todo! Ahí, ahora un poco más... No, 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 no un poco. ¡Ay! ¡No! ¡No voy más! ¡Todo el puto! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Pues poco, loco! ¡Poco nada! ¡Va! ¡No voy a preparar al otro lado! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Vaya un 7-2 al sorrete!